la oportunidad de cambiar su vida, ya está aquí, Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Sorteo El Sinoano, sin mucha plata, quiere ganar. Buenas noches, bienvenidos al Sorteo El Sinoano, el sorteo más importante de la costa caribe colombiana. Hoy es 20 de mayo del año 2022. Paga rápido y seguro tus facturas con récord. Servicios públicos y privados, más de 1.500 puntos en todo el departamento de Córdoba. Lo hacemos fácil para hacerte feliz en donde quiera que estés. Le llevamos a ustedes la transmisión del sorteo 10.650. Le recordamos el número ganador de la tarde de hoy, 0465. Hoy nos acompaña la delegada del sorteo El Sinoano, Sandra Dueñas, el delegado de la Gobernación de Córdoba, Manuel Jiménez. Para garantizar la total transparencia de ese sorteo, le pedimos al delegado de la Gobernación de Córdoba que autorice el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la noche de hoy. Para sus giros locales y nacionales, Supergiros, encontrándose en los puntos del encarnejo y en más de 20.000 puntos en todo el país. En la primera balota el número 4, segunda balota el número 1, tercera balota el número 6 y en la cuarta balota el número 8. 4, 1, 6, 8. 4168 es el número ganador de la noche de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe, mañana tiene doble oportunidad de ganar. Saludamos a las personas que siempre están siguiendo el sorteo El Sinoano en el municipio de Sagún, departamento de Córdoba. Juegue El Sinoano si mucha plata quiere ganar. Feliz noche.